Música Vamos a dar un beso muy grande a todos los carnavaleros Un saludo para todos los amigos de Limbo, tremendo público Para este mundo carnavalero Muchas gracias a todos los carnavaleros Música Música Quieres decirte que no, esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todo lo veo Yo también, no sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todo lo veo Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa contigo ya No llores mujer, si le fuiste infiel Y nunca lo buscamos, no se enamoran Se viene el daño Se viene el tuta tuta Bailando el tuta tuta La morga tuta tuta Lutatuta tuta La noche, de acuerdo de ellas Cierro los ojos y veo las estrellas El problema de difícil solución En una época difícil de vivir Entrégate Dios, entrégame Todo tu amor, todo tu sol, entrégame Todo tu amor, todo tu amor